Cambio Radical criticó primer año de Gustavo Petro y pidió explicaciones del dinero de su campaña, las cuentas no guardan. El partido de exposición hizo énfasis en aspectos en los cuales considera que el jefe de Estado no cumplió su propósito. Con un pronunciamiento que se extendió por más de nueve minutos, el Senado David Luna y la representante Carolina Albeláez del Partido Cambio Radical ejercieron el derecho a replicar el discurso del presidente de la República de Gustavo Petro del 7 de agosto de 2023 y cuestionaron lo dicho por el jefe de Estado a un año de asumir el mandato en la Plaza de Bolívar. Durante su intervención, los congresistas hicieron énfasis en los simbolismos de esta ceremonia y las promesas que, 365 días después, siguen sin cumplirse, como la que convertiría a Colombia en potencia mundial de la vida. En contraste con las cifras entregadas por el Ministerio de Defensa, Iván Velázquez, que reconoció que el secuestro aumentó en un 90%, la extorsión en un 23% y los hurtos en un 24%. En un acto lleno de simbolismos cargados de mensajes, usted emocionó a muchos que creyeron con esperanza que era posible el cambio que se prometió. Valoramos hoy la rendición de cuentas que se ha hecho al país en su primer año. Sin embargo, del discurso al hecho, hay mucho entre ellos, manifestó Lina. Por su parte, Valorá resaltó que las masacres registran un preocupante incremento, pues solo en el 2023 se han presentado más de 57 hechos, entre los que se cuentan asesinatos múltiples en Colombia, con 185 víctimas fatales. En línea con la anterior réplica hecha al presidente, también mencionó los constantes ataques a la fuerza pública y también a la población civil. Hoy el campesino, el comerciante, el colombiano honrado y trabajador volvió a la dinámica de tener que pagar vacunas. Estamos volviendo al pasado y usted no está haciendo nada para evitarlo, resaltó la congresista. Durante el video, llamó la atención cómo ambos, Arbeláez y Luna, reiteraron el lema, las cuentas no cuadran, presidente. Pidieron explicaciones sobre el escándalo de Nicolás Petro. En uno de los apartes, tanto Luna como Arbeláez, pidieron que el presidente entregue explicaciones sobre las denuncias hechas por su propio hijo, el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, que le dijo a la Fiscalía General de la Nación que a la campaña en su padre ingresaron recursos provenientes de fuentes al parecer ilícitas, con lo que habría violado los topes electorales. Las cuentas no cuadran, señor presidente, pero hay unas que nos tiene que rendir con suma urgencia, debido a la gravedad de los hechos. La posible entrada de dineros ilícitos a su campaña presidencial, señaló el Senado Luna. Usted, que prometió luchar contra la corrupción, ahora su círculo más cercano, como su hijo Nicolás Petro, que tuvo funciones específicas. En su campaña, confesó la posible entrada de recursos irregulares con los cuales se financió la misma. Nos enfrentamos a un grave cuestionamiento, la legitimidad de su gobierno. Acordó Arbeláez, que pidió celeridad de la justicia. Críticas a la paz total. En su pronunciamiento, los congresistas de cambio radical señalaron a Petro de darle la espalda a las tropas del Ejército y a la Policía Nacional, y mencionaron el plan pistola implementado por las disidencias de las FARC al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Bordisco, que le ha puesto precio a la vida de los uniformados. Retrocediéndonos en el tiempo a las épocas de Pablo Escobar, la fuerza pública está atemorizada y usted la tiene totalmente desprotegida. Su gobierno debe demostrar seguridad, no demostrar miedo. Desamárrenle las manos a la policía, le afirmó Luna, quien también le habló de frente a Petro del 20 de julio de 2023 desde el capitorio. Asimismo, señalaron cómo el mandatario de los colombianos no ha sido capaz de cuidar de los niños y los jóvenes, pues 292 de ellos han muerto en lo que ha transcurrido del 2023 a manos de la violencia. La última víctima fue Salomí, una pequeña de tan solo cuatro años asesinada virmente en el Huila, en un caso que todavía sigue en la impunidad, agregó Albeláez. Deudas en lo social Y frente a los jóvenes que esperaban la condonación de las deudas que tenía con el ICTEX, los parlamentarios recordaron cómo esta promesa tampoco se ha hecho efectiva. Mientras que usted alegremente le anuncia al país que con nuestros impuestos le pagará a los jóvenes para que dejen delinquir y matar. ¿Qué favor quiere pagar el presidente del lado de quien está? Se cuestionó la representante. Y pusieron el dedo en la llaga en lo que sería una fallida política de diálogo con las comunidades y los constantes incumplimientos del mandatario a los encuentros organizados desde su propio despacho, por motivos que aún no quedan claros. Pero no solo con sus simpatizantes, sino desplantes a magistrados de las altas cortes y cúpula militar, entre otros, con más de 82 fallas. En la materia de defensa del territorio con el desarrollo de energías renovables que le hagan frente a la deforestación, señalaron que es un discurso que se ha quedado en el aire y muestra ello para la luna serían los retrasos que se han registrado en la generación y líneas de transmisión, pues se encuentra el país ante un riesgo de relacionamiento energético como el que se registró en 1992. Del mismo modo señalaron los incumplimientos de la entrega de la vía Panamericana en el sector de Rosas, Cauca, lo que afecta no solo a este departamento, sino también a Nariño. Y no han generado ni una medida que proteja a esta región, puntualizó Arbeláez en esta réplica del presidente Gustavo Petro. También reseñaron cómo se anunció con bombos y platillos la entrega de 75 mil subsidios de mi casa ya, de los cuales solo se han dispuesto 21 mil, cambiando las reglas del juego y jugando con la ilusión de la gente, según acotó el senador Luna, quien considera que los colombianos ven más lejos esa posibilidad, con una disminución del 65% en la adquisición de vivienda. Y en lo prometido, la compra de tierras a los campesinos se hicieron mella en que Zorro se ha avanzado en un 6% con respecto a las metas fijadas. Se instrumentaliza la gente mientras se saca pecho, acotó Arbeláez, a la vez que mencionaba una caída drástica en las exportaciones de productos del campo y el prenazo a la inversión extranjera, con un 10,9% menos en el primer trimestre de 2023. Los dos subrayaron que no es lo mismo hacer política electoral que saber administrar y gobernar y reiteraron que seguirán haciendo control sobre sus anuncios y ejecutorías, con la invitación de hacer un acuerdo nacional basado en el diseño y la reflexión, con la invitación a que el jefe de Estado no se seque por el poder y entrega resultados.